Y en Doctora en Casa vamos a hablar del hidropilling, tema que conversamos hoy día con la doctora Maileri Pachano. Gracias Maileri por estar hoy día con nosotros en el programa. Claramente el tema de la belleza es un boom a nivel nacional e internacional, ¿no es cierto? Un sector de la salud estética, de la cosmetología que está muy orientada a la mujer, pero donde los hombres también han ganado un espacio, un terreno importante. Sí, cada día es más frecuente la consulta de los caballeros, porque también quieren verse bien y me parece fantástico. La belleza no es solo para las mujeres, los hombres también tienen que cuidarse, dado que todos somos vulnerables a presentar problemas de piel y más cuando no tenemos los cuidados adecuados. Exacto. Fíjate que antes de entrar en el tema del peeling, y que tú nos expliques un poquito más en detalle qué es el peeling y el hidropilling, me gustaría partir con algunos cuidados de la piel. Muchas personas han escuchado hablar de la exfoliación. Entonces, explicar un poquito qué es la exfoliación de tu piel y cuándo debemos hacerla. Claro, ese es un tema bastante importante de conocer, dado que no todas las pieles pueden ser tratadas con exfoliación, por ejemplo, no exfoliaciones profundas, dado que también puede causar daño si no se hace de manera correcta. Es por eso que en este caso, de lo que vamos a conversar sobre el hidropilling, es un tratamiento bastante seguro porque combina no solo la tecnología de la microdermabrasión tradicional con puntas de diamante, sino que también podemos aplicar soluciones que contienen principios activos que van a ir a trabajar un problema específico de la piel. Correcto. Ahora, cuando hablamos, antes de llegar al hidropilling, o el peeling, la exfoliación es sacar células muertas. ¿En qué consiste la exfoliación? Sí, la exfoliación no es más que liberar la piel de ese estrato córneo que ya está muerto, de esas células que están ya envejecidas y van a ayudar como a generar una renovación celular continua. De allí la importancia del tipo de piel, ya que al momento de hacer la exfoliación, estamos estimulando también a las glándulas sebáceas que se encuentran en la piel y por eso las pieles, muchas veces las personas creen que porque tienen piel grasa pueden exfoliarse a diario. ¿Eso podría resultar peor? Peor, claro, porque estamos haciendo una hiperestimulación de la glándula sebácea y esto puede empeorar el problema de producción de grasa. Entonces, en este tipo de pieles, en las pieles que son grasas, se recomienda por lo menos una vez a la semana y con un producto que sea el ideal para su tipo de piel. En las pieles que son secas, también hay que tener cuidado porque si las estamos exfoliando constantemente, también vamos a producir un problema de resequedad. Entonces, es importante realizar exfoliaciones suaves con agentes que no sean tan irritantes una o dos veces por semana y en pieles grasas solamente una vez por semana. Correcto, es decir, en los extremos una piel seca, una piel grasa, va a seguir dando vuelta en esa misma condición y no le está haciendo un favor a tu piel. Claro, claro, finalmente va a ser todo lo contrario. Fíjate que tenemos preguntas y nos pregunta, ¿quién nos pregunta? ¿Se me dan el nombre? Gonzalo, Gonzalo, ¿las pieles morenas son más secas? Nos pregunta, estamos además de transmitiendo por las pantallas de televisión, estamos también en contacto con toda la comunidad a través de redes sociales. El fototipo cutáneo no tiene mucho que ver con la resequedad o la humectación de la piel. Ahora, en cuanto a los riesgos que pueden presentar o los defectos adversos a los tratamientos de exfoliación que pueden presentar los distintos fototipos, sí es algo bastante importante porque los fototipos cutáneos de 3 en adelante, si me refiero a las pieles más morenas, tienden a producir mayor cantidad de melanina. Por lo tanto, si le aplicamos un tratamiento que lo irrite, que se enrojezca la piel, va a tener mayor probabilidad de presentar manchas. Correcto. Pero en cuanto a la hidratación, a la humectación, va a depender mucho de los cuidados que tenga el paciente, de la alimentación, de la hidratación. Es súper importante hidratarse bien, tomar suficiente agua, por lo menos 8 vasos de agua al día. Y lo más importante de todo, y yo creo que esto es algo que como médicos tenemos la tarea de hacer siempre énfasis en esto, es en el uso del bloqueador solar, indistintamente del color de piel que tengamos. Me pasa mucho que en la consulta los pacientes dicen, sí, doctora, yo me cuido y uso bloqueador solar a diario, pero resulta que lo usan a las 8 de la mañana y creen que están protegidos durante todo el día. Ah, claro. Y eso no es correcto. Así es, tal cual. No es correcto, porque el bloqueador, el factor de protección solar, que es el FPS que tienen todos los bloqueadores, tiene un numerito y ese numerito lo que nos indica es el tiempo de protección en minutos. Entonces, si bien es cierto que no vamos a estar cada 50 minutos reaplicándonos el bloqueador, si estamos, si lo colocamos en la mañana y vamos a trabajar y estamos en un sitio donde la incidencia solar no es tan importante, no es necesario retocarlo. Pero antes de exponerte nuevamente al sol es necesario retocarlo las veces que sea necesario. Ahora, si es una persona que trabaja en sitios extremos, tanto por bajas temperaturas o altas temperaturas, o donde recibe mucho sol, es necesario estarlo reaplicando. Que tenemos más preguntas y le vamos a pedir a las personas que están participando directamente con nosotros en este espacio de preguntas y respuestas en dermatología, en belleza estética, que también nos hagan llegar el lugar de Chile, donde nos están consultando, preguntando. Así tenemos a Constanza que pregunta directamente, si mi piel es grasa, ¿me puedo hacer peeling y la frecuencia en que este debe ser hecho? Sí. En este caso es bueno utilizar peeling químicos suaves una vez a la semana, los que son cosméticos, los peeling cosméticos que son de venta al público. Ahora, si es de tipo profesional, lo ideal es que acuda a una evaluación médica para poder determinar realmente si son pieles grasas, porque muchas veces creemos que nuestra piel es grasa, pero cuando vamos a una lámpara de wood nos damos cuenta que en realidad no son pieles grasas, son pieles que sí, tienden a tener los poros abiertos, pero tienen la piel reseca. Entonces, en ese caso hay que realizar un protocolo que esté diseñado para ese tipo de piel. Correcto. Fíjate que tenemos una pregunta, otra pregunta, Sandra Rojas. Sandra Rojas pregunta lo siguiente, Mi hija tiene dermatitis atópica y dice, ¿ella se puede exfoliar la piel con esta condición? Idealmente que acuda primero a una evaluación médica, porque en los pacientes con dermatitis atópica hay que tener mucho cuidado en el tipo de producto que se va a utilizar, ya que son pieles muy sensibles y puede presentar cuadros más importantes en cuanto a la irritación, puede, si presenta una irritación fuerte puede manchar la piel, entonces lo ideal es que sea vista por un médico y aplicar productos que sean neutros. Correcto. Que no tengan fragancia, que no tengan ningún agente que pudiera, ningún químico fuerte, claro. En este caso se utilizan, lo que conversamos, mascarillas caseras, cosas que pudieran ayudarla a mejorar siempre el aspecto de su piel, pero que no sean químicos fuertes. Correcto. Nos pregunta también Fabita, que está en redes sociales y a través de la red de Facebook, nos está preguntando, dice, mi hija tiene 11 años, tiene 11 años y tiene espinillas, en este caso tiene acné 11 años, ¿cuántas veces a la semana estaría recomendada la exfoliación? Bueno, idealmente es bueno realizarle primero una limpieza profesional, realizar una limpieza cada dos a tres meses y en casa siempre debe lavarse su carita en la mañana y antes de dormir. Es importante que duerma con su cara limpia y puede exfoliarla una o dos veces por semana con algún gel que contenga micropartículas que ayuden a limpiar sobre todo los comedones que se forman en la zona T generalmente, que es en la nariz, en el mentón, en la frente. Correcto. Fíjate que Sandra nos pregunta si es recomendable lavarse la cara. Sandra preguntó recién, Sandra Rojas, si es recomendable lavarse la cara, teniendo espinillas, lavarse la cara con jabón. No, siempre y cuando sean sustancias propias para el uso en el área facial. ¿Por qué? Porque los jabones faciales no son jabones reales, son geles que contienen productos que van a limpiar, pero no son detergentes como tal. Entonces, los jabones comunes, que es un error que muchas veces se comete, la gente se baña y con el mismo jabón que usan el cuerpo, lo usan la cara y eso no se recomienda. No, siempre es bueno tener un jabón que sea de uso facial. Vas resecando la piel, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Se está poniendo más rígida. Totalmente, exactamente. Se ve quebradiza y esa es una piel que se va a envejecer más rápido. Sí. Fíjate que vamos a pasar al tema del hidropilling, ¿no es cierto? Ya. Para poder entender un poquito más de qué se trata. Pero antes de entrar al hidropilling, y agradecemos todas las preguntas que tú tengas, ¿la puede hacer directamente al programa? Ningún problema. ¿Qué es el peeling? Perdón, el hidropilling. El hidropilling es un tratamiento que viene a combinar la microdermoabrasión con puntas de diamante tradicional con la aplicación de sustancias o agentes químicos que están diseñados para trabajar, como te decía, algún tipo específico en la piel, de un problema específico en la piel. Ya. Por ejemplo, tiene varios pasos. El hidropilling tiene un cabezal en el cual se combina una pequeña zona de puntas de diamante y tiene unos pequeños orificios por el cual va a eliminar un producto. Entonces, ese producto, antes de empezar, nosotros vamos a determinar qué producto vamos a usar. Si es para pieles grasas, si es para pieles marchitas, si es para pieles resecas o pieles maduras. O sea, regulamos el equipo, el producto que queremos utilizar y al mismo tiempo que estamos exfoliando, estamos abriendo los poros para que sea más fácil poder liberarlo de todos estos, de los comedones, los puntitos negros. Y tiende a ser un tratamiento menos agresivo que la microdermabrasión tradicional, ¿no? Porque no vamos a llegar a un plano muy profundo, por eso muchas veces es realizado por kinesiólogas. ¿Qué obtiene la persona que se hace un hidropilling finalmente en su cara, a nivel facial? La verdad, es un tratamiento muy bueno para mantener una apariencia saludable en la piel. La piel va a lucir muy hidratada, con un brillo espectacular. Se nota inmediatamente el resultado porque después de que aplicamos este dispositivo, que estamos viendo ahora allí en pantalla, aplicamos finalmente un suero que contiene ácido hialurónico o puede contener colágeno. Correcto. Va a depender de lo que queremos buscar. ¿Esto cuánto dura el proceso del hidropilín? La limpieza completa dura aproximadamente una hora porque lleva varios pasos. Y lo bueno de este tratamiento es que puede ser combinado con cualquier otra tecnología, con cualquier otro tratamiento. De hecho, los equipos nuevos vienen combinados con peeling ultrasonico, que también es un peeling bastante seguro, en buenas manos obviamente. Se puede utilizar con radiofrecuencia para mejorar la textura y la apariencia de la piel. La piel se puede combinar, fíjate allí, en ese spray lo que estamos colocando es un serum hidratante. Correcto. Para que finalmente, una vez que tenemos la piel permeable, puedan penetrar todos estos principios activos y la piel luce maravillosa. La piel después del procedimiento, como estamos viendo, queda un poquito más roja, ¿no? Queda un poquito enrojecida. Queda un poquito enrojecida. De ahí... ¿Eso cuánto dura más o menos en tiempo...? Aproximadamente dos horas, no más que eso. Dos horas. ¿Algún cuidado que tengan que tener las personas después de esto, Mayleri? Es necesario aplicar bloqueador solar y evitar la exposición solar, por lo menos en las siguientes tres a cuatro horas, posteriores al tratamiento. Perfecto, Mayleri. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti por la invitación. Por enseñarnos todo lo que nos ha enseñado hoy día, el cuidado de la piel. Y hay tantas cosas que uno tiene que seguir educando en este tema, ¿no? Sí. Que son muy importantes para cuidar nuestra piel. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Mayleri. Y le quiero contar que usted puede encontrar todos los servicios que Mayleri y su equipo da en dermaspaladesa.cl, www.dermaspaladesa.cl. Y también nos puede seguir a nosotros en Doctor en Casa, por supuesto, en nuestras redes sociales. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información médica y de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!